Pero ¿sabes cuál es tu mayor ganancia al comenzar? El conocimiento. Porque con poquito dinero y conocimiento se llega a tener mucho. El Black Friday es una mentira. Es una mentira que tiene un propósito. Desbolsar al pobre. El Black Friday tiene un propósito. Endeudar al pobre. Porque ¿a cuántas personas no conoces tú? Que sí se dan su lujo de Navidad. Y compran con la tarjeta. El tarjetazo. Literalmente se están esclavizando para el 2021. Es muy interesante lo que estamos viviendo. Porque algo que es el sueño americano es un sueño financiado. Estados Unidos funciona y es el líder porque somos los líderes del consumismo. Esclavizan a su población. La endeudan y sigan trabajando. Y sigan trabajando. Y sigan trabajando. Es algo que no es agradable. Esto puede cambiar. Lo único que tú tienes que hacer es pensar como un inversionista. Como nos dice y nos prepara Julie Staff. Preparar, capacitarte. Porque con poquito dinero y conocimiento tú puedes llegar muy lejos. Hasta la próxima. aráka Pterahoo. Ya. T another. T another.